Las elecciones presidenciales y congresuales de este 2024 aquí en República Dominicana Dios mediante se llevarán a cabo dentro de nueve días. Ya hoy estamos a 10 de mayo, el 19 de mayo, bueno pues iremos a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. ¿Y los observadores internacionales? ¿Cuándo llegan? Ahora, bueno pues lógicamente es más impactante lo que puede ocurrir a nivel presidencial que lo de febrero a nivel municipal. Por un asunto político eso es comprensible. ¿Cuándo llegan? ¿Llegaron? ¿Han realizado comunicaciones? ¿Se han presentado ante la Junta? Me llama la atención, no he escuchado prácticamente nada, no estoy diciendo que no hayan llegado. Lo que estoy diciendo es que yo no he escuchado nada al respecto. La misión de observadores internacionales que siempre se convoca de la Organización de Estados Americanos y de otros observatorios internacionales de procesos electorales, hasta ahora no he escuchado nada. Y eso es preocupante, apenas ya solamente 10 días de las elecciones presidenciales y congresuales. Hay algunas decisiones, algunos anuncios de la Junta Central Electoral que más que confianza llaman a la preocupación y sobre esto comentaré en un instante. Pero quiero sobre todo la reacción del pueblo. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. Usted está en el aire, ¿con quién tengo el honor y desde dónde? Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿con quién hablo, por favor? Estamos aquí de La Vega, tú sabes que es tu amigazo. Ah, hola, hola, ¿cómo está usted, mi querido? Cuéntanos. No nos conocemos, pero espero en Dios que nos lleguemos a conocer. Bueno, pues ojalá pueda yo tener el honor de recibirlo. Pero ahora, mientras tanto, le ofrezco la oportunidad para que se exprese. Óigame bien, me gustaría conocer a los hombres como usted. Bueno, pues aquí será un placer recibirlo. Óigame bien lo que le voy a decir. Ustedes saben que Pepín Corripio era de los fundadores de la Gallup, los que manejaban la Gallup antes. De los primeros contratistas en República Dominicana, pero Gallup como encuestadora es una firma estadounidense de larga data. Entonces, tú sabes que después de aquella encuesta que hicieron la Gallup, la Gallup se desecreditó por completo. Bueno, realmente ellos mismos, el propio Acevedo, admitió cuando tuvo que hablar prácticamente de forma obligatoria en RCC Media, admitió que él no sabía, bueno, en fin, realmente quedó muy, muy mal parado. Hay algo que me llama la atención, porque el doctor Ricardo Nieves, que fue el alfil utilizado para la lectura, la publicación de la primera andanada del actual proceso electoral, porque no ha vuelto a ser el doctor Ricardo Nieves el utilizado para dar a conocer la encuesta Gallup. Pero, amén, tiene todo su derecho, pero me llama la atención. Sí, pero óyeme, óyeme esto lo que te voy a decir. Claro, lo escucho. Tú sabes que el prestigio de la Gallup no podía llegarse a ese grado. Eso es un asunto, una visión propia. Sí, lo escucho. Esa declaración que dio a Pepín Corripio ahora, de que la Gallup no tiene credibilidad, es fruto de que un brazo político... Y realmente él lo dijo o se lo atribuyen. Estaba metido en eso, un brazo político está metido en eso, y él lo quiso montarse en esa vagabundería de gobierno. Eso es lo que se dice, pero yo a él no lo he escuchado. ...número que ellos quisieran. La otra cosa que te voy a decir, es que voy a exhortar al pueblo que vaya a votar. Claro, todos debemos exhortarlo. Porque nos dijo Juan vos, nosotros los pobres. Si te dan coges y vas a comprar el coge. Y ahorita que somos una plaga, nosotros, el 19, nosotros, esta plaga, le vas a dar un ejemplo, como se lo vimos a Hipólito Magía aquella vez. Por decir que la carne se la guardaban en el arroz. Las mujeres que trabajaban en la carne. Ese fue el 2012 prácticamente lo que le costó a Hipólito Magía. Las elecciones, aparte de no pactar con Leonel Fernández. Que lo que está pasando en este país, esa encuesta no la cree nadie. Porque aquí, este país se lo está llevando el diablo por todas partes. Bueno, regado el pueblo. Ahí estaba desde la provincia de La Vega. Hay algunas cosas que preocupan, como la ratificación del director de la policía electoral por parte del Pleno de Jueces de la Junta Central Electoral. El mismo que falló, el mismo que quedó mal, el mismo que evidenció que la policía electoral favorecía al oficialismo en febrero. De hecho, parte del reporte de la Organización de Estados Americanos que enviaron su misión de observadores internacionales a las elecciones de febrero, del 18 de febrero, las elecciones municipales. Y en vez de escuchar el llamado de parte de la oposición y distintos sectores influyentes de la República Dominicana, ratifican al que falló. Ratifican al director de la policía electoral que falló, que le quedó mal al país. Y eso, pues, preocupa y podría, ojalá que no, de venir en situaciones que aquí nunca puede uno imaginar puedan ocurrir el día de las elecciones. Ojalá que este tipo de force, para utilizar una terminología común y fácil de interpretar, no conlleva un tranque peor. Saludos cordiales. Dejó de timbrar el 809-226-3353. El Pleno de Jueces, casualmente hablando de la Junta Central Electoral, Pleno de Jueces de la Junta, que encabeza el juez presidente, que es Román Jaques. Bueno, pues, se reunieron con las dos empresas, o sea, con ejecutivos de las dos empresas telefónicas que van a ofrecer los servicios de intercomunicación entre los distintos colegios electorales y la Junta Central Electoral. Ellos, hablando de las telefónicas, garantizan la comunicación y, sobre todo, que está, supuestamente, a pruebas de cualquier interrupción. Lamentablemente, en 2016, las telefónicas quedaron peor que mal. En 2020, no tengo ni qué decir. Y, bueno, pues, si bien es cierto que la geografía aquí en el país ofrece situaciones difíciles, hay lomas apartadas donde no llega el Internet de ningún modo. No sé si pudo tomarse en cuenta, utilizar, en esos lugares muy apartados, Internet satelital, si es vulnerable a interrupciones, a hackeos, pero creo que debió tomarse en cuenta Internet satelital donde no llegue el Internet de celular, de la red de celulares. Pero vamos a ver una imagen brevemente del Pleno de Jueces, encabezado por el juez Román Jaques, reunidos ellos con representantes tanto de Claro como de Altis, que son las empresas telefónicas, empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, que habrán de ofrecer precisamente los enlaces digitales entre los colegios electorales y la Junta Central Electoral. Ojo sobre las telefónicas. Si hay lugares a donde no pueda llegar y tengan que ser enviadas las valijas de manera manual, sugiero desde ahora que solamente pueda trasladarse contando con delegados de todos los partidos hacia el lugar de destino. Es una sugerencia. Saludos muy cordiales. Está en el aire en Dígame Usted de Luna TV. Dígame usted, ¿cómo está usted? Muy buena tarde, Dios los bendiga mucho. Igual que para usted. ¿Desde dónde nos llaman? Los motoristas, yo conozco, yo tengo amigos, le hablan José Aníbal y Menureña, de aquí de Tamayo Vicente Nola Varadona. Un abrazo sincero. Yo tengo más de 400 amigos que son todos motoconchos. Y con eso que ellos mantienen, con eso que ellos compran el agua, con eso que ellos compran el harón, con eso que ellos compran la medicina, porque no tienen seguros médicos ni nada. Y están agregados con el gobierno de Luis Abinadez. Ahora mismo lo que ellos dicen es que van a votar por Abel Maitines, que es que le va a dar el seguro médico y los va a votar. Ahora mismo eso es lo que se dice aquí. Yo no soy otra parte del país. ¿Y qué será lo que pasa con los motoconchos que están tan dolidos con el actual gobierno? Porque Luis Abinadez dijo que ellos son basura, que son bizarras. No, mire, hasta ahora se le atribuye al presidente que lo dijo, pero yo no he visto ningún video ni he escuchado ningún audio que lo pruebe. Sí, fue él que lo dijo, Benoit. Yo te voy a conseguir video y te lo voy a mandar a este número. Yo te voy a conseguir video y te lo voy a mandar. Fue él que lo dijo. Él lo dijo así mismo. Yo espero que no haya sido así. Los motoconchos son una lacra que inundan el país. Ay, ay, ay. Yo espero que no. Yo espero que no y le agradezco. La canasta familiar, Benoit, está en 47 mil pesos, Benoit. Se le fueron los cuatro años. Tres niños, uno de catorce, uno de ocho, uno de siete años. Está la mamá, está la abuela y todo yo que soy papá. Y con 47 mil pesos, Benoit, para comer a rabichuel y carne. Unos platanitos con unos huevitos por la mañana y de cena. Unos platanitos con unos huevitos de nuevo o una yautita. Se dan 47 mil pesos, Benoit. ¿Y a cómo está consiguiendo? Todos los meses tengo que buscar 11 mil empruntados. ¿A cómo está usted pagando el plátano? El plátano aquí en Barahona, en Barahona, en Los Colmados, está a 20 y a 15 pesos. Ay, santísimo. Oye, aquí que los cosechamos. Ay, santísimo. Cuatro años se le fue a mi gobierno y no pudieron manejar los alimentos. Yo tengo 15 toneladas de plátano. A la vista de todos. Y yo le estoy vendiendo el plátano en el campo para que se lleven para la capital. A 12 y a 7 pesos. Y en Los Colmados la gente lo está comprando a 15 y a 20 pesos. Aquí, en Barahona, en Vicente Noble. La cuna del plátano grande. Benoit, oye, la libra de arroz está a 50 pesos. Compré un saquito de arroz de 25 libras en 1,050 pesos. Oye, 1,050 pesos. Un saquito de arroz de 25 libras. Calcula, lo está a 50 la libra. Ay, querido. El calzón de huevo está a 2,25. Ay, querido. La libra de pollo, Benoit, está a 100 pesos. Así en, bájale un chingo. ¿No es a 80? Le tumbaron la llamada. Vamos a la pausa comercial. El pueblo por la goma. Regados con los precios y con la situación. Pero, tienen todo su derecho. El que quiera votar por Luis Abinader, que vote por Luis Abinader. El que quiera votar por Abel Martínez, que vote por Abel Martínez. El que quiera votar por Leonel Fernández, que vote por Leonel Fernández. El que desee votar por Carlos Peña, que vote por Carlos Peña. ¿Quiénes me faltan? Antares, el cobrador. Hay otra señora que ahora no la recuerdo. Y otro, me faltan dos, pero de verdad no lo recuerdo. Vamos a la pausa comercial ahora. A ustedes les invito a permanecer en sintonía con Dígame Usted. Aquí, en el canal de los campeones, Luna TV, Canal 53. Retornamos en un instante. Por favor, no se marchen. Aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Con Carlos Benoit, que te pone al aire en Luna TV. Dígame usted. Dígame, dígame usted. Y, digamos, dígame usted. Dígame usted.